El gobierno de Corsau quiere que el pueblo merece un estadio nacional que nos porta orgulloso de allí. Trabajan en un lugar para poner hierba artificial nuevo arriba y alto de fútbol. Estoy orgulloso de que el Corsau ha hecho la competencia, la competencia, la competencia, la competencia, la competencia, la competencia y la competencia. Estoy orgulloso. De forma aquí, gobierno te trae para seguir engrandecer deporte.